Capo mandan one more time Medio laser, matizan A mi me gusta cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal Voy pendiente al cel solo dame un cal Esa noche va a ser letal Repita cuando tu me dices papi dale abajo esta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal Voy pendiente al cel solo dame un cal Esa noche va a ser letal Hablate cerquita, a los libros y susurrate Date vuelta y en la nuca respírate Agárrame fuerte y no vayas, soltate No respondo con lo que pueda, pasate Me gusta cuando tú te metran Como una potata y me lincha Eso me encanta, con esa carita de santa Pa' que no se confunde, pero después se espanta Me gusta cuando tú me dices, papi, te extraño Me manda una foto de esa en el baño Juega con mi mente y de una me fallo Me pongo como un niño de este tamaño ¿Sabes cómo no va? Me la calma Y no sé si eres brújate o me deís de la palma Voy a poerlo con calma Porque eres adictiva y yo soy patata Cuando tú me dices, papi, dale, abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal No es pendiente al sal, solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices, papi, dale, abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal No es pendiente al sal, solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices, pero hoy me toca Y te pones intensa como una loca Tú sabes que eso me inquieta y me provoca Y me transformo de una en la otra Y me pongo ignorante Lo transmito y me cambia el sentante En un momentito Déjame verte tan siquiera un ratito Yo sé que tú quieres tu chocolatito Bueno, aquí me dice, papi, dale, abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal No es pendiente al sal, solo dame un cal Esa noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices, papi, dale, abajo hasta el metal Eso significa que ese huevo quiere sal No es pendiente al sal, solo dame un cal Esa noche va a ser letal Cuando te cojas, voy a morderte toa Mira pa' la pared y no sea floja Bátenlo como si fuera una cojoa Luego te lo toma como pey pa' coja Cuando te cojas, voy a morderte toa Mira pa' la pared y no sea floja Bátenlo como si fuera una cojoa Luego te lo toma como pey pa' coja Medio Lacer Cafu Cafu Pantan Ah, yeah This one for you Manama DJ Kras Brand new Hey Kraska Lloyd Diplo